Bueno, y como todos los viernes, está con nosotros Elena y hoy con dos invitadas de lujo, así que ya estamos muy curiosos que ahora por saber qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Hermosa tarde. ¿Qué es todo este té que estamos preparando aquí? Es que es la hora y el tiempo también. Para la venienda. Claro que sí, amerita también este té, esta temperatura, porque tenemos noticias de primera, Paraguay, sexto puesto en cuanto a América representando en la Copa Mundial de Pastelerías. Y nada más y nada menos que aquí tenemos a dos de las cuatro representantes quienes van a ir el 11 de junio a los Estados Unidos ya para pelear por ese puesto ya del 2025 en Francia. Y es un orgullo tenerlas aquí hoy viernes, este tiempito fresco, tecito, y hablar de lo que va a ser esta representación. Así que buenas tardes a Giovanna Pedersani, ella es nuestra chef. Hip chef es Bella Estigarribia y nuestra chef suplente es Giovanna Pedersani, ese apellido veo que suena, de la pastelería, gastronómico, así que muy buenas tardes. Sí, las chicas están entrenando, están Chiara Pedersani y Giovanna Borgoñón, que nosotros no escapamos un ratito porque estamos, yo estoy como suplente en esta, en esta, para que sea fácil que entiendan, eliminatoria de las Américas. Van cuatro países por continente, entonces nos vamos a Luisiana, New Orleans, a competir, a ver si podemos entrar entre los cuatro y, si Dios quiere, ¿verdad? O Dios va a querer. Va a querer, va a querer, hay que decretar, ¿eh? Sí, va a querer, va a querer. De enero a Lyon. A Lyon. Enero ya para lo que es la final, ¿verdad, chicas? La final, cuatro países por continente. Sí, justamente la primera ronda es Estados Unidos, Canadá, Chile, México y Paraguay. Guau, y Argentina también está incluida en esta primera ronda. Cuando hablamos de pastelería, ¿estos cositas dulces o de por ahí también le meten algo saladito que se les pide? ¿Viste, pasteles, nosotros siempre todo dulce, ¿verdad? Esta vez es todo dulce. Ah, ok. Todo dulce, pero no es lo habitual. Vamos a entender, la Copa Mundial de Pastelería es el máximo galardón que puede tener un pastelero. En Europa o en Asia hay gente que estudia solamente para competir en esa copa y para lograr ese primer puesto. Japón, por ejemplo, les paga un salario a sus chefs para que solamente se dediquen mañana y tarde para la competencia. ¡Qué bueno! Se tiene que presentar en cinco, en esta parte de América, en cinco horas y media, se debe presentar un postre helado, que no es realmente un postre tradicional. Es un helado que tiene que tener una forma, tiene que tener variedad de sabores, ¿verdad? Tiene que ser texturas distintas. Tiene que tener también, se debe presentar también un cheesecake, porque eso es el típico americano. Se debe presentar un postre que llamamos de restaurant, que en este caso es un soufflé caliente de chocolate, pero por las condiciones que tiene, tiene que tener tanto temperaturas que se confronten unos con otros, o sea, tiene que tener algo frío, algo caliente, algo ácido y algo súper dulce, algo crujiente. Es una... y una escultura en caramelo y una escultura en chocolate. ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo dijiste eso? Cinco horas y media. Cinco horas y media. Y entran a competir, ¿verdad? Según los criterios a tener en cuenta para cada presentación. En realidad lo que buscan allá es... hay criterios, hay rules, y lo que buscan es encontrar el error. Ah, a ver, porque seguro que nos van a preguntar, ¿y qué llevaron de Paraguay? ¿Algún gustito, alguna yerba mate? Hay un gustito paraguayo. También ahí se cruzan las culturas, no solamente los que van a tener en cuenta en cuanto a criterios, sino que es un encuentro también a nivel cultural, gastronómico de cada región. Sí. Esta competencia fue iniciada por Pierre Hermé, que es uno de los pasteleros más reconocidos del mundo, y son las cabezas de todo esto, son franceses. Sí, así mismo. Inclusive hay películas basadas en Francia, hechas también. Para entender un poco, cuando se da esta competencia, ustedes ya van sobre la base de algo que ellos piden que presenten, y el tiempo que tienen para poder hacer esa presentación, ¿o cómo es? Es así como todos unos timings, todos unos tiempos, o sea, nosotros hablamos de tres postres y de dos esculturas, pero a eso, ahora tiene que salir el twill, ahora tiene que salir el mus, ahora hay que rayar el tal cosa, ahora hay que... ahí se les ve a las chicas, bueno, no podemos mostrar nada de... Ah, claro. Adelanto, ya es un secreto. ¿Y cuántas personas participan en el equipo? ¿Cuántos están de los que van a hacer eso? Dos. Dos, solamente dos para hacer todo. Y Bella no puede entrar al box. Ella es nuestra hipster. Ella está la cabeza jefe. Ella está como jurado, ella va como jurado, nuestro jurado paraguayo es Bella, ella va a probar los postres de los otros. Que te guste, por favor, el nuestro. Ah, pero el de los competidores. Sí. De los otros países. De todos los otros países. Hay un jurado por país. Por país. Ella es nuestro jurado. Y la única mujer en el jurado. Y este equipo es el único equipo totalmente de mujeres. Qué lindo, es que buena representación Paraguay de vuelta, compañeros. Y un desafío también para mostrar la calidad de profesionales, la creatividad. Lo que nosotros buscamos es ponerle al Paraguay en la vidriera. Paraguay hasta el día de hoy en pastelería no existe. No solamente se nos conoce por la chipa, la sopa. No, no, como pasteleros, nada. Y queremos ponerle a Paraguay en vitrina. Es la primera vez. Estamos en el ojo de la tormenta. Somos los novatos que queremos y daremos guerra y vamos a tratar de lograr lo mejor para que esto trascienda más allá y que sigan yendo y capacitándose las personas. Nosotros queríamos, por ejemplo, hacer un postre típico. Con guayaba. Con guayaba, con esto. Y nos dijeron, oh, oh, esperen un momento, no es así. Buscan el error. Buscan el error y tiene que gustarle. Y un francés no. Buscan que el mousse tenga grumos. Tiene grumos, te tachan. Buscan que todo sea perfecto. Ellos buscan el error. Entonces, lo mejor es irnos. Es la primera vez. Nosotros somos el único país de todos que es la primera vez que participamos. Los otros ya tienen mucho más cancha. Sí tenemos algo que va de Paraguay, que es nuestra flor típica nacional. Vamos a utilizar murucuyá en los costres. Ay, qué rico el murucuyá. Así es que... ¿Va a dejar en alto ese sabor? Vamos a incorporar... Murucuyá hoy en día mundialmente. Mundialmente. O sea, ya no es un gusto para ellos. Extraño. Llevamos un ibapú. ¿Ibapú? ¿Cómo es que se llama? Sí, ibapú. O sea, es muy difícil adquirir ese gusto. O sea, a la gente de acá que nos come, le cuesta. Claro, o sea, por lo que se entiende, uno no va por algo raro, por algo desconocido. No, es la originalidad, es el error. Es la perfección. Es la perfección. Entonces, la exigencia es mayor y la presión es mayor, pero obviamente mujeres profesionales. Claro, pero siempre... No, y aparte que es la primera vez, realmente tenemos que irnos a acodearnos, a ver, a estar. Hacerse conocer. Y si pasamos, por ejemplo, nos va a tocar hacer una escultura en hielo. ¿Qué le va a tocar a ella? Con el calor que está. Yo le digo que va a tener que entrar en la congeladora de algún lugar para poder hacer la escultura que nunca hice. No, pero afuera está haciendo frío. Hay salida. Imagínate que para toda competición uno practica, ¿verdad? Sí. Como loco. ¿Cómo es la preparación para eso? Las chicas hoy están practicando desde las 7 de la mañana. Sí. Tenemos que estar en el lugar que, puedo decir el nombre, equipamientos astronómicos nos puso una cocina espectacular con el horno que vamos a tener allá. Son unas... Buenísimos. Sí, porque el 11 de junio estamos de aquí a poco ya del concurso. Nosotros armó así como si fuese. Desde junio del año pasado nosotros estamos... Ya vienen preparándonos. ...preparándonos y realizamos un curso, sobre todo en estructura en Caracas, Melo, en el exterior. Nos fuimos a Chile. De allí es donde nosotros conocimos a uno de los campeones, varias veces campeón, que es Gustavo Saez. Y allí él nos está direccionando, ¿verdad? Es nuestro coach. Pero es practicar, 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 practicar. Siempre sobre la misma figura que van a preparar. Siempre sobre la misma figura. La práctica hace al maestro. O sea, repetición, repetición, repetición. Hasta la perfección. Y buscar elementos, porque hay elementos que todavía... Ahí está tallando su hielo con cuchillo. Hay elementos que todavía nosotros no tenemos. Por ejemplo, Isomalta traemos del exterior, porque acá no hay. Hay muchísimas cosas que nos faltan. Entonces lo que queremos es avanzar para que tengamos todo. Ya toda esa infraestructura. Para que ya tengamos y para que la gente tenga esa hambre de seguir subiendo. Y luego empezar a trabajar sobre los postres nacionales para poder hacerlos internacionales. Imagínense ese impacto positivo a nivel también país y económico lo que va a hacer. Porque obviamente la gente va a querer probar. Y eso para ustedes que están en el rubro también de la empresa gastronómica. Esa venta va a ser impresionante. Fuente de trabajo también para las personas. Entonces, felicitaciones chicas. Y vamos a hacerle el seguimiento y sabemos que van a traer el... No, yo estoy seguro que sí también. La próxima con la copa 159N y a merendar, obviamente, con lo que aprendieron. Con el postre que ganaron. Bueno. ¿Cómo no? Se compromete. Vamos a comprometerle. Antes de hacer, recuérdenos cuándo va a ser. ¿Cómo podemos saber también? ¿Cómo podemos seguir? El 11 de junio. Para saber. 11 de junio. El 11 de junio en New Orleans. Y le vamos a pasar seguramente porque se va a hacer una transmisión en vivo por streaming. Entonces le vamos a... Todo el rato. Todo el rato va a pasar. Y les comprometemos a después de la competencia estar de vuelta acá. Yo quiero probar la base de caramelo. Sí, queremos probar la caramela. Nos probaba la boca cuando contaba todos los procesos, el helado. Y que le vamos a poder mostrar todo, ¿verdad? Porque ahora están de a poquito nomás contándonos, pero le estamos sacando muchos datos. Tenemos primicia en C9N. Vamos a estar muy... De verdad es algo tan importante el éxito del mundo para ustedes. Que les vaya súper bien. Que puedan representar. Que llevan la bandera de nuestro país en una competición totalmente y que lleguen a lo más alto en esta competencia. Estar ahí lo ya es un... Sí, un orgullo, un logro ya, orgullo nacional. Pero queremos el primer puesto porque sabemos que van a traer. Vamos a procurar. Y lo tomo. Eso me gusta. Como paraguayita se va a cumplir. Exactamente. Y lo tomo. Confiamos, creemos. Somos también mujeres que creen en un Dios todopoderoso. Y sabemos que orando y clamándole a Él le estamos pidiendo. Y le pedimos a todos que también nos apoyen en sus oraciones para que nosotros podamos tener eso que tanto anhelamos para nuestro país. Porque realmente el éxito no es personal, sino es para el país. Ante el mundo, Paraguay ante el mundo. Totalmente. Éxitos. Gracias por el espacio. El mayor de los éxitos. Esperamos de vuelta. Ya con el premio y con el postre. Con torta, con el postre. Y ya vamos a poder mostrar para acompañar al chocolate caliente. Vamos a estar atentos también al 11 de junio. Así que éxitos. Y para todo el grupo, éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos más tarde noticias.